Pedimos a nuestros entrevistados, a ver, ¿qué están observando independientemente de los números que los podemos mostrar, Federico? ¿Cómo estamos llegando a una semana de las PASO en el clima social? Estamos llegando un poco a los tumbos, pero bueno, avanzando hacia una consolidación y alguna definición. Por supuesto, no todas las que quizás serían necesarias, pero yo creo que básicamente acá hay cuatro candidatos que tienen chances y de esos hay tres líderes potenciales, para bien o para mal, discutible o no discutible. Para mí esos tres líderes son, por un lado, Patricia Burrich, por otro lado, Javier Milei y por otro lado, Sergio Massa. A la reta no lo pongo en la categoría de los líderes, lo veo en la categoría, como él mismo dice, de los laburantes, de los hacedores, de los gestores, de los gestionadores. Bueno, ese es el primer dato que tengo. Puede estar para cualquiera de los cuatro, puede estar. Yo creo que hoy hay ventaja relativa para Patricia Burrich y para Sergio Massa. A Milei lo ubico tercero y a Horacio Rodríguez Larreta, cuarto. Más allá de los números, ¿no? Bueno, segundo, entonces, ganando la interna Patricia Burrich, ya vamos a mostrar en un ratito los números. Gustavo, ¿cuál es tu percepción? Yo veo una paridad muy notable, está abierto, creo que los cuatro candidatos tienen la misma chance. Creo que tenemos que ver muy bien lo que pasó en Santa Fe y leer sobre todo lo que pasó en la elección municipal de Córdoba con el nivel de abstención y qué sector de la sociedad se actuó de ir a votar o votó en blanco. Porque una de las claves de la próxima elección radica allí. Estaba viendo que en las anteriores elecciones presidenciales, en las PASO que tuvimos, en las últimas tres al menos, siempre hemos tenido porcentajes de participación electoral superior al 70%. Yo creo que esta va a estar por debajo del 70% y no es un dato menor porque en semejante escenario de paridad, al menos para nosotros, nosotros a mi ley lo tenemos arriba del 20% largo, a masa también, a un empate pero con ventaja a favor de Larreta en la primaria de Juntos por el Cambio. Pero más allá de eso, veo que la desmovilización electoral puede impactar en estos datos. De igual manera, hay que señalar que la industria de la opinión pública está mostrando, de nuevo, como hace cuatro años, dos grandes caras. Hay una parte, la gran mayoría, que dice que, por ejemplo, Bullrich le gana a Larreta, basado en encuestas telefónicas o en encuestas digitales. La otra parte, la que hace encuestas presenciales, tocamos timbre o tocamos las manos o tocamos las puertas, ahí decimos que hay un empate o una leve ventaja de Larreta. Igual, falta poco para ver quién es el que tiene el registro más cercano a la sociedad. Lo que está claro es, extraño el debate de ideas. Digo, vivimos una época de tribalización donde vale más el grito destemplado que el debate profundo. El monólogo, el impacto para el click en la red social. La imposición al otro o a los otros. Me parece que ahí hay una pequeña confusión de nuestra dirigencia, que no se atreve quizás a debatir abiertamente por temor a equivocarse. Igual hay un punto ahí, ¿no? Digo, porque, fíjate, tenemos dos encuestadores con resultados o tendencias completamente antagónicas. ¿Por qué Patricia te da primera voz? ¿Querés que mostremos el trabajo? Federico, esto lo han publicado hoy. Lo publicamos, sí, hace un par de horas. A ver, mostramos la placa y que Federico la explique, ¿te parece? A ver, explícanos esto. Estos son los datos que esté dando. Bueno, ahí vemos básicamente tres números. Primero, juntos por el cambio, tiene 36 contra 30 de Unión por la Patria, así que hay una ventaja que no es menor. Milet está tercero con 19.5, así que está tercero, pero un poco alejado. Sí, a ver, voy a hacer una digresión allí. Yo estaba revisando las tres encuestas que publica la Nación. La Ola. La Ola. Y si no me equivoco, los que menos le dan a Milet le dan 15, y los que más le dan a Milet creo que le dan 22, 23, Gustavo. Ustedes son uno. 24,5. 24. Entonces, ustedes son los que le dan 24. Ese es el rango. Perdón, estamos en el promedio. En el promedio, sí, señor. Después, respecto de la interna de Juntos por el Cambio, 20, se redondeando, 20 a 16, se achicó mucho la brecha. Hace un mes teníamos una diferencia muy grande a favor de Patricia Burry. Ahí te pregunto, el efecto Santa Fe-Pullaro o algún traspié de Patricia en economía, ¿qué pudo haber pasado? Sí, ambos hechos y otros hechos. Ok. Yo creo que fundamentalmente, hasta un determinado momento, Patricia Burry, te lo diría en esos términos, estaba inspirada. Después se empezó a repetir un poco a sí misma, y al revés, Horacio Rodríguez Larreta estaba despistado hasta que encontró su mejor personaje. Que si le alcance o no, no sé, tampoco me la juego. A ver, a ver, dice, coincidís un poco. Cuarto, en Larreta último de los últimos 20 días, en términos comparativos, ha mostrado alianzas con una profundidad que Patricia Burry no ha logrado demostrar. Y además ha encontrado una narrativa que le sienta mucho más cómoda. Patricia no puede asumir hoy una posición de hablar de la economía por esto mismo que señalábamos recién. Hay cierta precariedad en la argumentación. Lo que sí yo observo es que la provincia de Buenos Aires es decisiva tanto para una primaria como para la presidencial, para la definitiva. ¿Por qué digo esto? Porque al ser el 40% del padrón, no es menor el dato para nosotros, Santilli le gana con mucha diferencia a Grindetti. ¿Qué cosa que a Federico le da exactamente al revés, Federico? Por el peso de la presidencia. Sí, y respecto de... Perdón, me interrumpo en segunda. Sí, perdón que estoy haciendo un... No, no, meto un paréntesis. No, a mí Santilli me da arriba, pero cuando medimos con boletas, da Grindetti arriba, porque la rasta de Patricia Burri en la provincia de Buenos Aires es importante. Bueno, a ver, hay un dato no menor, ¿no? Y como dicen ustedes, me parece que nada está cerrado. Nada, nada. Y habrá que esperar. Yo insisto con esta idea, la provincia de Buenos Aires es determinante. Quien gane Provincia de Buenos Aires en la primaria de Juntos por el Cambio va a tener una ventaja a nivel país muy importante. Perdón, pero históricamente la provincia acompañó a la presidencia, salvo, en una elección. Digo, ¿por qué tan determinante si en realidad el que lleva la boleta es el presidente o la presidenta? En esta elección en particular, porque estamos hablando que no va a haber una participación electoral muy elevada, comparable a otras. Entonces, la movilización, sobre todo el conurbano que tiene el peronismo, le permite tener pisos electorales o disimular un poquito la falta de techo electoral un poco más elevado. Y en caso de Juntos por el Cambio, esta primaria es realmente motivante, digamos. Es la verdadera primaria. Es la que va a determinar prácticamente el escenario electoral de la primera vuelta. Después vamos a hablar, le vamos a pedir la ciudad, ¿no? La ciudad de Buenos Aires. A ver qué están viendo sobre esto. Y ya vamos a hablar de economía. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Acercate al Cabildo 2114, donde podrás vender oro, alhajas, brillantes, relojes importantes a precio internacional. Comunicate al 4787-4400 o al WhatsApp 11-6263-5877. Como dice Chiche, es el lugar donde respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114. Si tiene que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de sus afectos. Los esperamos. Consúltenos por WhatsApp al 15-6263-5877. Cabildo 2114, casi juramento. A ver...